El cine mexicano actual no solamente son remakes de comedias absurdas, en lo profundo a veces podemos encontrar joyas infravaloradas. Películas de bajo presupuesto o independientes como Matando Cabos o Los insólitos peces gato, por nombrar solo algunas, son ejemplos de esfuerzos mexicanos que lograron sacar adelante sus proyectos a través del lenguaje cinematográfico. Ya sea por su historia, sus actuaciones, su fotografía o su lenguaje cinematográfico, hay propuestas que quizás no se llevan toda la publicidad, pero que sin duda demuestran que en México hay calidad cinematográfica. Y a veces hay películas que debido a los prejuicios puede que pensemos que nunca habrá calidad en ese nicho. Tal es el caso de Los Jefes, del cineasta Jesús Chiva Rodríguez, en colaboración con la banda mexicana Cártel de Santa. Esta película tiene una duración de 1 hora con 23 minutos, y es una producción independiente que aborda una historia de sicarios, y está protagonizada por personas que no son actores profesionales, los miembros del Cártel de Santa y sus amigos. De acuerdo con el cineasta, la historia es una idea original del babo, Eduardo daba a los de Luna. Todo el concepto es suyo y es su punto de vista, aunque el director es de Monterrey, se vino a vivir a la Ciudad de México, y no le tocó vivir casi nada de todo lo que pasaba allí. La principal influencia para esta cinta es la película Sangre por Sangre, filme de 1993 que retrata la vida de los chicanos en Los Ángeles. Aquella cinta está dirigida por Taylor Hacoff, quien es mejor conocido por dirigir el largometraje Abogado del Diablo. De acuerdo con Jesús Chiva Rodríguez, el guión escrito por Babo es espléndido por dos características en específico, las cuales también le facilitaron la dirección. La primera, el lenguaje que fluye con naturalidad en las líneas. Y en segunda, el rapero fue muy inteligente al crear los personajes basándose en sus amigos. Las personalidades ya están bien marcadas y todos hablan un slang original de la calle. Ninguno había hecho una peli, nadie había estado frente a las cámaras y los primeros tres días fue un poco lento, pero ellos entendieron el ritmo y lo hicieron súper bien. En cuanto al tema de la tan polémica apología al crimen en este tipo de cintas, el cineasta señaló que más que dar un mensaje, apoyar o condenar, básicamente trataron de hacer una película sobre cosas reales que suceden todos los días en Monterrey. Curiosamente, una de las escenas tiene un silbido estilo Kill Bill, lo cual fue idea del Babo. Otra influencia en esta cinta es el cineasta Guzman San, ya que en su película Elephant de 2003, se distingue por tener tiros largos y planos sumamente lentos, lo cual se vuelve a repetir en esta cinta. De los jefes del cártel de Santa, podemos decir que prácticamente está basada en hechos reales, ya que durante una entrevista, el Babo comentó que esta historia es una de las tantas que sucede en Monterrey. Pero los jefes del cártel de Santa es una joya mexicana infravalorada, porque en primer lugar, juzguémosla como es, una película independiente. Aunque se trata de un proyecto de bajo presupuesto, y evidentemente la primera película del cineasta Jesús Chiva Rodríguez, la cinematografía parece de un sujeto de años con experiencia. Y es que este tipo de travelings y de planos, en cualquier película de alta producción, los consideraríamos algo presuntuosos. Sin embargo, tratándose de una película independiente, lo cierto es que resalta mucho. Por tratarse de un proyecto independiente y, por supuesto, primerizo, lo cierto es que no esperaríamos una calidad de esta magnitud. En ese sentido, los planos son ingeniosos, y rinden tributo a varias películas clásicas, en específico a aquellas que hablan sobre el crimen y la mafia. Podemos encontrar referencias a cintas como Chinatown, El Padrino, Casino, y también largos planos, que nos recuerdan a series como Los Soprano y Breaking Bad. Pero no solo eso, junto con la música, esta cinta tiene un slang muy divertido. Y sí, la cinta por momentos emula a videoclips musicales. Y por supuesto, el soundtrack es del propio cártel de Santa. Esta combinación no hace más que mostrar la dura realidad del norte del país, en cuanto a las drogas y la delincuencia, así como la situación juvenil. En ese sentido, no vamos a encontrar una propuesta nada suave, sino todo lo contrario, transgresora, y por momentos, hasta en nuestra propia opinión, censurable. Pero entonces se convertiría en una propaganda, por lo que los del cártel de Santa decidieron no censurar en nada esta cinta, la cual se exhibió en cines, pero que, de acuerdo con El Babo, tuvo pocas ganancias, atribuyéndole esto principalmente a la corrupción que existe en este gremio. Y es que esta cinta nos recuerda al cine más underground de México, y por lo tanto, exhibirla en salas de cine quizás desentonó con su estilo, y actualmente se encuentra disponible en YouTube, por si gustas ir a verla. Sin embargo, también hay que decir su falla más evidente, la cual desde el principio es muy notoria. Su audio está grabado aparte, y suena raro. Aunque puede que te acostumbres con el tiempo, sin duda es un error garrafal. De hecho, durante su podcast con Roberto Martínez, El Babo comentó que el director perdió todos los audios de la grabación, es decir, al final tenían una cinta muda, por lo que tuvieron que volver a regrabar el audio, asesorándose con especialistas de doblaje, así como de sonido. La realidad es que tenemos una película buena, pero técnicamente deja mucho que desear, sobre todo en cuanto al sonido. De igual manera, hay que decirlo, las actuaciones son deficientes, pero se entiende también, porque evidentemente es una película independiente, y no estamos frente a actores profesionales. Los jefes es una muestra de que el cine mexicano guarda ejemplos de joyas infravaloradas, y de que en nuestro país existe mucho talento, no importa de dónde venga. ¿Y tú, ya viste Los jefes? Te invito a que me dejes en los comentarios cuál fue tu impresión de esta película, la cual también ha dividido mucho a la crítica, pero que curiosamente recibió premios a Ariel. Yo soy Carlos, pero tú sabes que puedes llamarme Charles. No olvides que no todo el cine comercial es malo, y no todo el cine de arte es bueno. ¡Suscríbete al canal!